Hola familias, yo soy Marcela, una de las matonas del equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Móstoles y hoy queríamos acercaros un poco más a nuestra casa y la que será vuestra casa durante algunas horas y en donde conoceréis a vuestro bebé. Debido a la situación de pandemia, nos hemos quedado sin visitas guiadas y no queríamos estar más tiempo alejadas de vosotras porque a pesar de la pandemia y a pesar de no tener visitas guiadas, nos habéis dado un nivel de satisfacción muy alto y queríamos agradeceros de todo corazón la confianza depositada en nosotras. Así que nada, vamos a conocer el paritorio. Lo primero de nuestra disposición es el timbre, para cuando tengáis citas, para que sepamos que estáis aquí. Vamos adelante. En este lado tenemos nuestra sala de monitores, donde controlaremos a vuestros bebés y a vosotras. Hola, yo soy Beatriz Ochoa, soy una de las adjuntas del servicio de ginecología y obstetricia y estoy encargada la mayor parte de los días en llevar los embarazos de alto riesgo y en veros en las últimas semanas de vuestro embarazo. Aquí os colocaremos los monitores a partir de la semana 40 o antes, si vuestra situación clínica así lo requiere. Seguimos avanzando y nos encontramos la consulta en la que posterior a los monitores realizaremos el seguimiento completo del embarazo. Esta es la consulta, donde os exploraremos y os haremos las ecografías y todos aquellos controles que sean necesarios para ver tanto que vuestra salud como la de vuestro futuro bebé está adecuada. En esta misma sala también veremos las urgencias y en la sala colindante, que además va a tener una doble función, que ya os contaremos al final del recorrido. En el momento que ingreséis de parto o en el caso de ser una inducción o un parto programado, en esta sala se os hará a vosotras y a vuestra compañía ante la PCR para saber si sois portadores o no de la COVID-19 y en función del resultado, pues actuaremos de una manera u otra. En el caso de que los dos seáis PCR positivas, tenéis que saber que hacemos un alojamiento conjunto. Los dos permaneceréis aislados con vuestro bebé si nacen en las condiciones adecuadas y se os llevará la comida y todas las atenciones que preciséis. Vamos a continuar con nuestra visita. Una vez que ingreséis de parto, o bien sea un parto programado o una inducción, pasaréis a la unidad de trabajo de parto, que ahora os las vamos a mostrar. Una vez que ingreséis de parto, o bien si tenéis un parto programado o una inducción, vais a pasar a la sala de dilatación o unidad de trabajo de parto. En esta sala de dilatación disponemos de muchos elementos para favorecer el parto nacional mediante la movilización pélvica, como por ejemplo el uso de nuestra pelota de pilates, el uso de nuestras espalderas. La política de nuestro centro es que el parto se produzca de manera fisiológica y para ello hacemos una reanimación piel con piel y un contacto piel con piel desde el minuto 1 de vida. De todas maneras, si vuestro hijo en algún momento necesita alguna asistencia por parte del servicio de pediatría, en todas las dilataciones tenemos una cuna de reanimación como la que estáis viendo, en la cual los pediatras pueden hacer cualquier tipo de tratamiento a vuestro pequeño. Además de los elementos antes comentados para el alivio del dolor, como la espaldera, la pelota de pilates o incluso la cama con sus diferentes posturas, tenemos a vuestra disposición la ducha. El agua tiene un valor importantísimo en el alivio de las molestias del parto y en el progreso del propio parto. Además, como medidas farmacológicas, tenemos a vuestra disposición la epidural clásica y la walking epidural, que nos permitiría caminar con ella. Contamos también con una cama articulada que va a optar por diferentes posturas que van a favorecer la movilización, tanto en partos que no cuenten con epidural como en partos que cuenten con epidural y necesiten una movilización pasiva de la mujer, adoptando diferentes posturas de la cama. Esta consulta, debemos utilizarse como consulta de urgencias, la vamos a utilizar para esa consulta cuerperal, para que estéis un poquito más cerca de nosotros y en esta consulta vamos a hablar de puntos, lactancia, útero contraído, sangrado, de todas esas emociones que vamos a notar en este momento de cuerperio y para intentar que estéis en todo momento acompañadas. Porque para nosotros lo más importante es que la vivencia del parto sea siempre positiva y para eso disponemos de todas las medidas necesarias para que vuestro parto sea el mejor día de vuestras vidas. Bueno, familias, pues aquí finaliza nuestra visita, pero seguimos en contacto con vosotros porque queremos estar a vuestro lado en todo momento y para eso recordad que tenéis abajo nuestro correo disponible para comunicaros con la matrona siempre que lo necesitéis. Os agradecemos la confianza y ya sabéis, el Hospital Universitario de Móstoles está abierto y que tenéis abiertas sus puertas para que tengáis un cuarto con una vivencia espectacular y positiva. ¡Os esperamos!